No he dejado de grabar vídeos porque cuando he hecho el resumen dentro de las estadísticas del canal resulta que si todos los vídeos que habéis visto este año 2018 los tuviera que ver una sola persona los minutos que habéis visto de mis vídeos una sola persona tendría que estar viendo día y noche ininterrumpidamente durante 6 años y 299 días en mis vídeos o sea que si yo he invertido horas en hacer esto vosotros habéis invertido 6 años 299 días en ver mis vídeos durante este año pasado muy buenas chavales chavales por deciros algo porque ya ha pasado un año más vamos a empezar este año trabajando pero trabajando en lo que importa que son las guitarras no es por nada sino porque esto de de los vídeos del youtube esto es una locura entonces yo le vengo a decir la perversión del youtube en fin mira la verdad que yo muchas veces me planteo en dejar de subir vídeos porque ya he subido muchas cosas ya no no puedo seguir subiendo vídeos sin repetirme en muchas ocasiones ¿por qué? porque yo no yo no me puedo inventar las averías no me puedo inventar los trabajos como dicen los amigos del canal de la maneta mi negocio es un negocio que tiene ánimo de lucro pero no de lucro de mucho, mucho, mucho lucro ese es el ánimo que tiene uno otra cosa es que la moralidad de cada cual le permita hacer unas cosas u otras o no le permita hacer demasiadas cosas para conseguir todo el dinero del mundo ¿no? entonces yo gano dinero con mi trabajo que es este la guitarrita en fin lo del youtube es una cosa que es un subproducto de mi negocio yo no tengo ánimo de lucro en el youtube a mi llega un momento en que me da igual tener más visitas o menos visitas eso es básicamente casi casi lo de menos casi lo de menos y no o sea lo que es después tú te planteas y sinceramente tú grabarías un vídeo te llevarías un par de horas o tres horas editándolo para que no lo viera nadie para que no ¿verdad? pues yo tampoco yo si mis vídeos no los viera nadie yo tampoco tampoco me los haría los haría uno para mi familia o o o para la posteridad o para el recuerdo igual que ya hace uno una foto cuando va a ver el escorial mira mira yo empecé a grabar vídeos hace 13 años con unos vídeos que no eran de guitarra porque yo no yo el cambio de de aficionado a profesional lo hice a raíz de que me apunté en una escuela de lutería para aprender a construir violines y guitarras clásicas entonces me empezó a hacer falta el el dinero empecé a cobrar para casi casi para cubrir gastos ¿vale? pero bueno a mí eso me ha pillado con el youtube en medio o sea si yo antes no cobraba por arreglar guitarra ¿cómo iba a hacer los vídeos youtube para cobrar? al contrario eran gratuitos pero bien era perversión del youtube la perversión del youtube es que mirad aquellos primeros vídeos de hace 13 o 14 años que de verdad hay que buscar otros canales de guitarra cuyos vídeos explicando cómo se hacen las cosas sean anteriores a 13 o 14 años 13 o 14 años vale 13 o 14 12 años no sé exactamente no sé exactamente la fecha lo digo de memoria y ya unos viejos y demás yo subí un vídeo entonces cuando hace 12 o 13 años el youtube no estaba en extendido ni tenía tantos usuarios y demás y aparte de ser uno de los primeros que explicaba cómo hacer las cosas en español porque habría otro pero no ya te digo como el youtube no estaba implantado tampoco se conocían demasiado pues bueno yo subí un vídeo y en la primera semana yo tenía 18 mil visitas que es una locura que es una locura para ese tiempo ¿por qué? porque los usuarios de youtube han aumentado bestialmente en esta década estamos hablando de hace más de una década entonces claro esos 4 o 5 primeros vídeos sobre el ajuste de la guitarra y sobre electrónica porque ya te digo yo casi empecé subiendo cosas de electrónica más que de guitarra eso se convierten en muchos vídeos más de hecho no empecé en este canal empecé en otro llega un momento en el que la perversión del youtube me obliga a mejorar la calidad de los vídeos a mejorar la calidad de la edición y yo lo intento pero teniendo en cuenta que mi negocio no graba vídeos mi negocio es reparar guitarras yo gano dinero con las guitarras no con los vídeos la gente me empieza a decir frasco porque yo que sé porque subes vídeos tocando la guitarra si esto es un canal de reparación oye no esto no era un canal de reparaciones eso era un canal privado mío al que yo subí 4 o 5 vídeos de ajustes de guitarra entonces creé un segundo canal en los que yo grababa los ensayos con los amigos o cuando me reunía una barbacoa y tocábamos o cuando iba a un concierto y grababa un trocín pues seguía haciendo vídeos y llega un momento en que eso pues lo voy viviendo ahora sale en canal de despelotiel que aparece ese personaje que se desdobla y que dice tonterías y que se permite ser un poco más loco que lo que era el frasco que ya de por si el frasco estaba loco pues en fin la cuestión sale ese y sale otro otro canal cuarto canal que va de mis correrías con la lutería clásica bien cojonudo es un hobby y tal hay unos vídeos cuando yo me entra la gana de me entra un trabajo que quiero enseñar y quiero hacer la locura o quiero criticar algo utilizo despelotiel si quiero enseñar algo de lutería pero en serio utilizo el primer canal que tenía si quiero mostrar lo que estoy haciendo de lutería clásica me voy a otro que se llama lutería plentiz y demás y cuando quiero grabar un ensayo pues tengo otro canal cuatro canales funcionando más el web live ese que era una página aparte del youtube bien pues todo eso llega un momento en que se como si se desmoronara empieza a perder visitas en contacto con un youtube me dice claro es que no tienes monetizado los vídeos coño eso monetizado que es eso te tienes que hacer partner de youtube bueno y eso que es lo de hacerse partner no le tienes que dar te mete publicidad y cobras a través de ahí pero si este no es mi negocio mi negocio sigue siendo reparar y tarra no no pero tú quieres que la gente tenga visitas pues youtube si no tienes publicidad no promociona tus vídeos habrá que meter publicidad y yo me hago partner y meto publicidad en los vídeos que a mí no me gustaban porque ya os digo no era mi negocio esto era un servicio que cubría una necesidad exhibicionista y mis necesidades artísticas las cubría en youtube bueno pues nada ya tenemos publicidad metida en los vídeos y yo gano 12 euros al año o algo así pero mis vídeos siguen manteniéndose las visitas vale muy bien pues vale monetizo gano dinero 12 euros al año pero todo eso para que youtube siga promocionando mis vídeos y siga saliendo en las búsquedas y llega creo que fue al principio de hace de dos años o al principio del 17 o al principio del 18 no me acuerdo recibimos una notificación de youtube que para ser partner y monetizar los vídeos hay que cumplir una serie de requisitos que que tener un número de visitas un número de suscriptores así como 4 mil suscriptores me parece y 4 millones de de minutos de visualización pero ahora viene lo que yo de verdad es la perversión de youtube resulta que cambian el algoritmo de búsqueda y ahora los vídeos relacionados no son vídeos relacionados en el contenido que antes tú buscabas algo de guitarra y te salían los vídeos relacionados con esa temática de forma que ni tú ponías ajustar el alma en guitarra eléctrica pues te salían los 3 o 4 primeros vídeos el darle el wine salía yo y salían un par de compañeros que se dedican muy dignamente a enseñar como como se hacían este tipo de cosas pero ahora no ahora tú haces la búsqueda y te van a dar el resultado más rentable para ellos ¿por qué? porque ahora la publicidad no paga igual si la estás viendo en mi canal o si la estás viendo en el canal de un influencer ¿vale? de forma que además de que te han posicionado más abajo porque yo no soy influencer porque mi visita mi canal es un canal no voy a decir de mierda pero es un canal humilde y pequeñito y con muy pocos suscriptores y con muy pocas visitas y con muy pocas likes y con muy pocas reproducciones y la gente comparte poco mis vídeos y encima en el sector en el que estamos pues pagan poco pues no se acueró es más fácil que tú pocas reparación de guitarra y te salga un ruso construyendo una barca ¿qué me ha pasado a mí? que el frasco reparando una guitarra ¿vale? y ahora al ladito del youtube y al día de los canales relacionados y los vídeos relacionados con el contenido pues ahora te sale que son los vídeos relacionados con lo que han visto otros youtubers o otros usuarios cuando han visto tu canal o cuando han visto tu vídeo o sea te ponen si tú que eres aficionado a cedioramas 3D que no tiene nada que ver con guitarra y además tocas la guitarra y tú haces una búsqueda de dioramas 3D y después buscas guitarra al siguiente que busque guitarra dices mira los tíos que han visto esto también han visto esto otro y tú que lo que te interesa son la música y la guitarra te aparece un vídeo de dioramas 3D ¿qué ocurre? oye que las que las visitas caen terriblemente yo no puedo tener una continuidad teniendo grabando vídeos y demás porque no depende tampoco de mí primero que no quiero porque no es mi negocio y después porque yo dependo de los trabajos que me entran si a mí me entran ajuste y ajuste y ajuste yo que voy a grabar los ajustes todos los días ya lo sabía y me proponen no mira tienes que mejorar la iluminación oye yo he puesto una bombilla y otro foco ahí para que me veáis mejor y el que entre en mi taller pues ve que tengo dos focos colocados aquí pocos cutres hechos por mí para la iluminación y ahora te llega otro y dice no es que mira tienes que mejorar el audio y ahora quieres que me gastes 200 pavos en un micro aquí para yo conectar y que tenga calidad el audio y mira es que tu objetivo no tiene luminosidad y entonces oye y el 4D cuando lo vas a empezar oye y por qué no te pones una cámara cenital te compras una cámara de acción de esta una gopro y la pones una cámara cenital de forma que veas todo y tú puedes mezclar te compras un mono de nada más potente y buscas y buscas un tío que es un editográfico que te haga una cabecera y pagas 400 o 500 euros por mantener una imagen de marca y todo eso para qué para ganar 20 euros al net no hombre no yo sigo sin tener ánimo de lucro en youtube mis vídeos no son para ganar dinero mis vídeos son para que los veáis porque si no los veis no los hago pero no es porque yo gano un duro porque los 20 euros al mes me los gasto en mantener una web que no visita nadie y me lo vuelvo a gastar en internet y en tener un forito en los que estamos 15 o 20 locos que nos dedicamos a esto vale es una cuestión de dinero es una cuestión de la perversión del youtuber del nuevo algoritmo de búsqueda del nuevo algoritmo de promoción de los vídeos que no te promueve si no tienes like que no te promueve si no tienes suscriptores después otra cosa antes teníamos estaban los suscriptores bien y una vez que tenías los suscriptores pues te llegaban el feedback y te llegaban los avisos bueno ahora resulta que todos los suscriptores antiguos si no le dan a una cosa que es la campanita tampoco le llegan son suscriptores menos no son seguidores entonces tienes que suscribirte y seguirme para que a ti te llegue cada vez que yo monté un vídeo de las cuatro cuentas que tenía yo monetizar tres me quitan la monetización y me dejan solo esta me da igual os lo digo me da igual a mí lo que me importa es que veáis es que lo veáis es que os que esto sirva para algo no por nada sino porque es un esfuerzo parece que no pero lleva un tiempo de edición lleva un trabajo por mi parte que de verdad que no se hace por dinero porque no está pagado no está pagado no te digo no me cubre el precio de la hora vale no he dejado de grabar vídeo porque cuando he hecho el resumen en las estadísticas del canal resulta que si todos los vídeos que habéis visto este año el 2018 los tuviera que ver una sola persona los minutos que habéis visto de mis vídeos una sola persona tendría que estar viendo día y noche ininterrumpidamente durante seis años y doscientos noventa y nueve días en mis vídeos o sea que si yo he invertido horas en hacer esto vosotros habéis invertido seis años doscientos noventa y nueve días en ver mis vídeos durante este año pasado por eso no dejo de grabar vídeos y dinero ninguno os digo os tengo que poner publicidad porque si no youtube no promociona mis vídeos y para que promocione mis vídeos y demás tenéis que darle a like suscribiros activar la campanita compartir en vuestras redes sociales si ustedes entran en cualquier canal suscribiros darle like si os ha gustado compartirlo con vuestros amigos yo me niego a ser esa esa persona dinámica vamos con el vídeo no sé qué a mí eso me parece muy no sé muy artificial porque no me negocio porque yo no gano dinero con los vídeos ahora que quiero que os suscribáis y quiero que les veáis al like sí para que los vídeos sigan sirviendo a más gente pues nada más que esa vaya poquito a poco y que esto siga funcionando que no vaya cayendo más y más y más en la visita es más he hecho un experimento sociológico para demostrar que lo que digo es verdad y es que he creado un nuevo canal y no lo he promocionado he utilizado las palabras que en teoría te posicionan en el SEO te posicionan me ha hecho a la gente un título que enganche he seguido en hace tres o cuatro vídeos que tengo ahí colgado en los que ni siquiera hablo o sea es un vídeo que se ven a hacer cosas y ha tenido en un mes el canal tiene vamos a ver son dos tres cinco ocho ocho veinte visitas veinte visitas y dos suscriptores y los dos suscriptores porque cometí el error de pasárselo a mi familia otra cosa es que tú lo veas y a mi en las estadísticas me llegue que la retención del público es a los treinta segundos cortas el vídeo eso quiere decir que mi contenido es malo aburrido, lento o le falta calidad de imagen o no tenéis buen sonido eran mil cosas ¿vale? o la edición no es profesional o lo que sea pero que no tenga visita para que nos promocionen hay que compartir tener muchos likes hay que tener muchos suscriptores para que nada que sepáis que vamos a seguir al pie del cañón que vamos a seguir haciendo vídeos con la frecuencia que nos permitan los trabajos que me entran que sean que yo os considere interesantes para vosotros lo que quizás si hagan es de esos vídeos antiguos voy a buscar a ver si tengo los brutos los brutos son sin editar y voy a hacer aunque tengan muy poca calidad porque ya os digo estamos grabados con poca calidad aunque sean no sé 400p o 270p o ¿vale? y voy a recuperarlos no recupero no los bajo directamente de mis otras cuentas y los cuelgo en estas por el tema de derechos autos porque ya os dije que lo que me hace falta también es que tengo una sanción ahora por el número de derechos autos que puede pasar tengo un amigo que bueno un amigo alguien al que sigo el algoritmo no el guarismo F1 la F y el 1 y lo ha denunciado la fórmula 1 y este era F1 porque la ayuda en informática es el botón F1 se llamaba la F1 ayuda pero bueno ha perdido sus problemas y le ha costado su dinerito y menos mal que youtube le ha permitido no cerrar el canal que tenía este tiene 400.000 suscriptores y vamos ya este ha conseguido que lo dejen editar sus vídeos y volver a subirlos con los mismos nombres y tal que si yo edito un vídeo activo para cambiarle la música pero quiero respetarle el audio y que sea el mismo vídeo que más eso no te lo dejes a youtube como dice sume otro vídeo que sepáis lo que hay detrás lo que se mueve lo que no se mueve lo que se quiere lo que no se quiere con esto y lo que no quiero es ganar dinero que algún día se gana dinero pues muy bien si yo te digo si yo tengo animales de lucro ahora que no hago los vídeos por dinero o sea yo me acuerdo que hubo una época en que lo importante era la publicidad que el dueño de un foro me dijo frasco lo importante ahora el dinero está en que tú digas que esto es bueno porque si tú dices que esto es bueno habrá gente que te crea y que compre lo que tú estás diciendo y yo no le hice caso ni me he plegado jamás a eso entonces que sepáis que la publicidad que se cuela de vez en cuando sale un vídeo ahí y tal que la pongo porque es necesaria pero que es necesaria para supervivencia de los vídeos no por el dinero y que nada que le deis al like que compartáis que os suscribáis si estáis suscritos que activéis la campanita y demás vale y que si veis que dentro de poco empiezan a subirse de nuevo unos vídeos antiguos de tres cuentas que tengo por ahí que no os extrañéis pero que el hecho de que esos canales desaparecieran son los que obligaron a despelotear a irse a un lado y dejar los vídeos de cachondeo y empezar con este canal a hacer cosas más serias son cosas de la de la perversión del youtube la perversión del youtube hace cosas como que triunfen más los canales que hablan de la gente que hace cosas que los canales es de la gente que hace cosas en fin un tipo abriendo cajas y diciendo mira que bien han hecho esto fulano triunfa más que el canal de fulano diciendo mira esto lo hemos hecho así y este es mi producto en fin cosa de de la de la perversión del youtube yo si voy a hacer publicidad y ahora las pastillas son de pascual brisa B&B pick up un fabricante valenciano que está haciendo cositas muy buenas brisa pick up B&B B&B bueno la la cuestión las perversiones del youtube con este nuevo algoritmo de promoción de los vídeos como va por los gustos relacionados de la gente que ha visto tus vídeos si tú antina más que te interesa la guitarra y te gustan yo que sé los 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 vídeos donde se hacen cosas y menos los vídeos de demo de estos que de unboxing y demás que lo que hacen es abrir un pedaz y mira que bonito viene que son muy dignos pero imagínate que si tú no eres de eso pues aunque tú vayas buscando construcción de guitarra te saldrán mil vídeos de los otros ¿por qué? porque la mayoría de la gente además de eso ha visto los otros de forma que si tú no eres de la mayoría olvídate si tu canal no es de la mayoría si no es el mismo que todo el mundo no triunfa o sea es más fácil triunfar sin ser exclusivo sin dedicarte a una cosa que nada más que te dediques tú aunque seas único en el sector es más difícil triunfar así que haciendo lo que hace todo el mundo ¿por qué? porque si haces lo que hace todo el mundo te verá todo el mundo por la perversión del YouTube este más publicidad el Ampli este Ampli está sin caja porque este es de automontaje pero vamos que el diseño tiene la máquina es Electric Custom Workshop se llama para la empresa ahora el de enero es Alfa Omega Sound y construye punto a punto Ampli Boutique es la publicidad que no me la van a pagar porque me da la gana porque me parece que están haciendo trabajos cojonudos la perversión del YouTube te obliga a hacer vídeos como este no por nada sino por qué coño joder porque da rabia porque uno te obligan a tener ánimo de lucro el ánimo de lucro te olvida te obliga a cerrar los canales que no es que te obliguen sino que como ellos tienen más ánimo de lucro que tú los canales que no siguen la pauta aquellos de estos no se promocionan y a mí me han cerrado no me han cerrado sino han dejado de recibir visitar tres canales canales que sinceramente yo consideraba más interesantes que este por qué porque este en principio era un canal de bromas que sí era divertido y demás pero a mí me gustaba ver más como se barniza un violín un tío callado barnizando el violín me parecía en principio más interesante que ve al gilipollas de frasco peleándose con Desperotier el primer canal serio de ajustes que hice el primero que hice hace 13 o 14 años no lo sé no lo fijaron del dato ese se cerró no se cerró sino se dejó de subir vídeo porque la gente no lo veía veían el de Desperotier ¿por qué? porque el de Desperotier era el que tenía publicidad y era el que promocionaba YouTube por eso Desperotier dejó de decir tontería y empezó a hacer ajustes de guitarra un poquito más serio no mucho más serio porque yo no soy mucho más serio pero en fin por ahí van los lo importante es no el contenido lo importante es la audiencia lo importante es que yo lo haga y me sienta a gusto con lo que hago y decir lo que digo porque me sienta a gusto con lo que digo y diciéndolo y haciéndolo y divirtiéndome mientras me divierta haciéndolo lo seguiré haciendo siempre que lo veáis porque si no lo veis no grabad pero vamos que vamos a intentar seguir al cañón y que vamos a poner de nuestra parte todo lo posible para que esto siga viéndose y que siga habiendo contenido de calidad y ese es mi deseo para el 2019 que el contenido siga siendo del agrado de todo y que esto vaya subiendo en visita subiendo en visita por una cosa muy simple porque en el momento que se estanque el siguiente paso es la desaparición porque es la perversión de YouTube más y la perversión Gracias.